Anoche, Belén Esteban acudió al programa de Pablo Motos, el hormiguero, y compartió muchas de sus experiencias, tanto en Telecinco como en su experiencia con el consumo de sustancias prohibidas. Nos centraremos en este último aspecto, en el que Belén Esteban, durante ese tiempo, consumía estas sustancias. La extensa trayectoria televisiva de Belén Esteban la ha convertido en un nombre muy conocido en España durante las últimas décadas. Esta noche, visitó el hormiguero para conversar con Pablo Motos sobre los momentos que la han impactado significativamente en los últimos años. Belén recordó con cariño su feliz infancia y expresó un profundo agradecimiento a sus padres por inculcarle valores fuertes e importantes. Sin embargo, no pudo evitar mencionar uno de los episodios más duros de su vida, que se vio empañado por la adicción. Caí en lo peor en lo que una persona puede caer y lastimarme a mí misma. Con el apoyo de sus amigos y familiares, Belén logró superar sus luchas y no ha recaído desde entonces. Reflexionando sobre este periodo, Belén destacó la importancia de acudir a una psicóloga para aprender a gestionar los problemas y las emociones, ya que le ha ayudado mucho. En el siguiente audio, escucharemos a Belén Esteban narrar su experiencia con el consumo de sustancias prohibidas y el trágico momento que resultó de ello. Me gustaría contar, desde que yo era pequeña, porque yo he vivido en una familia humilde, mi padre era pintor, mi madre limpiaba un colegio, pero hemos sido muy felices. A mí me crió una monja, son Mercedes, y yo tengo unos valores en la vida gracias a mis padres y gracias a mi monja. Yo una vez me equivoqué hacia mi persona, que caí en lo peor que puede caer una persona, creo que todo el mundo sabe por dónde voy. No lo digo porque sé que a mi madre le dore mucho esa palabra, pero no hice daño a gente, me hice daño a mí misma. Y gracias a la ayuda de Raúl Prieto, David Valdeperas, Carlota Corredera, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, mi gente, puede salir de donde estaba mi tienda. Y no he tenido ni una recaída. ¿Ni una recaída? Ni una recaída. Yo buscaba la palabra libertad y no la encontraba. Y estaba ya mal, mal. Y me costó mucho. Tuve una reunión con Raúl, Carlota y Valdeperas y Jorge Javier. Pero los que se hicieron cargo de mí, va a haber cargo, que no estaba abandonada porque tenía mi familia. Mis jefes, me buscaron el mejor médico que había para esto. Mi marido no le gusta que hable del tema, pero es una cosa que ya estoy harta de desconder, ¿sabes? Porque yo me he podido recuperar y el que quiere se recupera. Yo ahora tengo una vida maravillosa. Yo antes no me podía mirar al espejo. Pesaba 42 kilos. Ahora peso 65. Me veo, tengo tripilla, pero estoy sabrosora total. Y me siento muy orgullosa. Y sobre todo me siento muy orgullosa de que mi familia siempre estuvo conmigo. Siempre. Y creo que también cuando una persona está en el pozo. En el pozo. ¿Y luego sale? Sí. ¿Ganas una complicidad contigo mismo? Totalmente. ¿Que te hace poderosa? Yo me acuerdo que me decía a mi médico, mírate al espejo y háblate. Y yo decía que me hable. Háblate. Y yo no lo hacía. Y yo ya cuando veía que estaba mejor, lo empecé a hacer. Y a día de hoy lo sigo haciendo. Cuando tengo un día de mierda, me miro y digo puedes con todo, eres la mejor, créetelo. La autoestima para arriba. También te digo una cosa. Yo no he dejado, o sea, no voy al psicólogo tanto, pero de vez en cuando voy a terapia que me ayuda muchísimo cuando estoy súper mal con la autoestima porque yo enseguida hago, ya estoy agotado y hago puf. Enseguida voy y me sube la autoestima. Es muy importante ir al psicólogo. La gente que va al psicólogo no está loca. El psicólogo es muy importante para saber llevarte. Hizo una vez un ejemplo Juan del Val aquí, hablando de esta relación de el psicólogo y está loco. Y hablaba de una persona en un bar bebiendo alcohol y jugando a las máquinas y una persona arriba en el psicólogo. Y se preguntaba a Juan del Val quién está peor de los dos. Y evidentemente es el que no va al psicólogo. Claro. A mí me ha venido bien. Y yo a todo el mundo le aconsejo que alguna vez tienen que ir al psicólogo porque te ayuda a usar las herramientas de tu vida de la manera adecuada. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para no perderte más vídeos como este. Muchas gracias por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!